Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Molino Informativo, pues nuevamente estamos en otro evento más, ya casi cerrando el año, como lo vimos ayer, tuvimos nuestra posada de cierre en la red de pueblos internacionales, y esta tarde nos encontramos dentro de las instalaciones de la coalición mexicana, celebrando el Día Internacional del Migrante, y hoy quiero darle la bienvenida al nuevo cónsul de comunidades que representa en el consulado de México. Bienvenido cónsul, nos puede decir su nombre por favor. Muchas gracias estimada licenciada Talí, un saludo primero muy afectuoso para todos en su auditorio y toda nuestra comunidad de pueblos originarios, mi nombre es Jorge Paz, y soy la persona que acaba de arribar a esta importante ciudad, a este importante estado de la Unión Americana, en el consulado general de México, en Nueva York, en el cual voy a estar a cargo como cónsul de comunidades al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias cónsul, y bueno, platíquenos un poquito, vamos a fijarnos un poquito en el día de hoy, en el día del migrante. Así es, pues me gustaría empezar con una frase que he venido compartiendo, el migrante es el mejor puente de entendimiento entre dos naciones, gracias a su multiculturalidad e identidad, con esto pues es importante y es un honor estar aquí con ustedes, en una fecha muy memorable a nivel internacional, de todos aquellos y aquellas quienes hemos sido migrantes en algún periodo de nuestras vidas y que estamos fuera de nuestro territorio nacional, pero que no perdemos nuestra identidad, nuestros usos, nuestras costumbres, y como migrantes estamos más comprometidos a ver por nuestras nuevas generaciones. Pues muchas gracias, muy bienvenido, este, ¿cuál es lo, qué es lo que espera el nuevo cónsul de comunidades? Encontrar en una ciudad tan grande como Nueva York, tan multicultural como lo es la ciudad de Nueva York y también sé que van a atender, bueno, atienden en el área de Nueva Jersey. Así es, pues primero que nada yo lo que espero y anhelo es que nos podamos consolidar y que ahora en el área de comunidades, en nuestro consulado general, todos y cada uno de ustedes encuentren un espacio de acompañamiento para cada una de las necesidades y que nos permitan a nosotros trabajar de la mano, hombro con hombro, día a día, pero con un trabajo efectivo de campo, buscándole el cómo sí a la situación del cómo no de las cosas, de las necesidades. Entonces, estoy muy optimista, espero poder ser bien recibido con toda la comunidad y después poder ser el eslabón de esa cadena para subsanar cada uno de los proyectos y las necesidades propiamente. Muy bien, como yo lo dije, es una comunidad bastante grande, multicultural, tenemos gente que habla lenguas de, principalmente del sur de México y donde hace algunos algunos meses se inauguró en el consulado la 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 vaipoíme. Exactamente. ¿Usted va a tener algo que ver directamente con esa área o es...? No, completamente la vaipoíme es la responsabilidad presencial, fundamental y primordial de nosotros. Dije presencial porque vamos a estar todos los días atendiendo todas las necesidades, todas las inquietudes a través de nuestra ventanilla de vaipoíme y esto nos va a permitir ser más sensibles para escuchar la necesidad, dar el acompañamiento correspondiente con la traducción, con el apoyo y salida de campo para hacer la gestión de la acción que ustedes mismos y la comunidad propiamente nos pida para poder seguir avanzando en esta gran urbe de esta gran ciudad. Así es, pues consul muchísimas gracias ya la gente del Molino y toda la comunidad esperemos que lo conozcan pronto y que también podamos ser recibidos igual allá en el consulado o en donde quiera que ustedes se encuentren que la comunidad también lo reciba de la misma manera. Pues muy agradecido con el Molino Informativo, quiero aprovechar este espacio para desearles una excelente Navidad 2022 que es la fecha conmemorativa del Núcleo del Amor en el Hogar y los mejores deseos para el cierre de este ejercicio 2022 y que el 2023, próximo año venidero, tengamos una ventanilla de vaipoíme muy fortalecida, una unión con toda la comunidad mexicana radicada aquí en Nueva York y que afrontemos el 2023 un año que no ya ya no debe de ser atípico debe de ser un año venidero para todos y cada uno de nosotros y que trabajemos de la mano. Felices fiestas decembrinas y muchas gracias por el espacio. Gracias consul, muchísimas gracias amigos del Molino Informativo y bueno con esto cerramos nuestro año, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta luego. Gracias. Gracias.